Bien, con relación a los cinco nombres que se han conocido, pues sí se los confirmo. Si esto fuera cierto, que no creo, porque eso ya no es una locura, vamos, soy totalmente respetuoso y siempre he exigido también respeto para nosotros con las historias internas de los partidos. Pero si hace esto, por decir, bueno, pues aquí está todo permitido, pues vale, ya cada cual, que la ciudadanía interprete, que la ciudadanía vea lo que tiene que hacer.